Para los que reciben la batalla de la paz, para los que la entregamos, y especialmente hoy que han venido desde Moscú, Rusia, representantes del Museo Roerich, justamente para participar en este acontecimiento. Luego lo van a presentar formalmente, pero están aquí con nosotros y es un honor tenerlos en la casa. Les cuento, ¿quieren aplaudir? Sí, está bueno. El aplauso para Alejandro. Un día, hace mucho tiempo, en 1990, me invitaron a ir a Rusia. Estuve allí un tiempo, casi un mes, y siempre me preguntaba para qué habré ido a ese lugar, ¿por qué caí acá? Era mi primer viaje extenso, así, lejos, de América, y en lugar de empezar vieron por París, qué sé yo, Londres. No soy muy habitual, siempre me salgo de la norma. Entonces, empecé por Rusia. Después, con Nancy, la presidenta de Fundación Paz, Ecología y Arte, comenzamos el proyecto este de la bandera de la paz y Nicolás Roerich. Bueno, tengo un nieto en Nicolás. Así que fui a Rusia, tengo un nieto en Nicolás. Estoy en camino, ¿bien? ¿Sí o no? Estoy en camino. Y es bastante, bastante bueno. Así que nos han dicho que fui muy buena luna. Vamos a ver cómo continúa este trabajo. Bueno, les cuento un poquito cómo es este encuentro de hoy. Vamos a hacer entrega de la ceremonia y vamos a disfrutar del primer concierto por la paz que se hace en Buenos Aires. Que esperamos no sea el último, sino solo el primero. Ya van a conocer los sexismos artistas que nos acompañan. Así que creo que va a ser un día muy lindo porque además los embajadores ya vienen a través del correo electrónico preparándose, ¿no es cierto? Y prepararse, ¿qué significa? En este caso, conectarnos con la paz que somos. Todos tenemos que acompañar a los nuevos embajadores. No para controlar si cumplen con su misión, sino para apoyarlos, para ayudarlos a que puedan realmente ser agentes multiplicadores de paz. Entonces, ¿quieren prepararse ustedes también? Nos sentamos cómodos. Respiramos profundo. Dejamos que el aire entre y vaya iluminando cada célula de nuestro ser. Este aire que es tan mágico porque cada uno toma lo que necesita y el que al lado no se nota. Nadie dice que tomó dos onzas más de aire. Todos tomamos lo que necesitamos y dejamos salir aquello que ya no nos hace bien. Entonces, respiramos y nos dilatamos. Nos conectamos con la paz. Seguramente todos hemos vivido un momento de paz. Para algunos ha sido el nacimiento de un hijo. Para algunos una puesta de sombra. Tal vez lo identifican con un color. Una música que les trae paz. Piensen un momentito. ¿Cuál es ese recuerdo que a ustedes lo conecta con la paz que son? Serenamos nuestros pensamientos. Serenamos nuestras emociones. Dejamos atrás lo que tenemos que hacer cuando salgamos corriendo de aquí. Estamos aquí y ahora. Disfrutando a pleno este momento. Estamos con nuestra mente. Con nuestro corazón. Y con todo nuestro cuerpo presente aquí, ahora. Y como todo encuentro de paz, vamos a comenzarlo como es nuestra costumbre. Primero con la mente. Diciéndole a la persona que está al lado, buen día. A ver, por favor. Ahora vamos a usar el corazón. Y le vamos a decir, buenos días, qué gusto estar con vos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora vamos a usar entonces, todo nuestro ser, mente, corazón y cuerpo. Y vamos a decir, buenos días, qué bueno estar con vos en paz. Y nos damos un fuerte abrazo. ¿Sí? ¿Sí? Y nos damos un fuerte abrazo. Y nos damos un fuerte abrazo. Gracias. Bueno, esto es para que todos recordemos que la paz es alegría, que la paz es amor, que la paz es acción, que la paz es lo cotidiano. No es solo ausencia de guerra, sino es cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos. Siempre decimos que hay tres pilares, las necesidades básicas, todos tenemos derecho a comer, a alimentarnos, a vestirnos. Y es verdad que mientras haya un niño que muera de hambre, no estamos felices y tenemos mucho por hacer. Pero también es cierto que necesitamos aprender a convivir en paz, a relacionarnos mejor, a vincularnos mejor, primero con nosotros mismos. Para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu estén alineados. Tenemos una fórmula que compartimos con ustedes y dice, digo sí, pienso sí, siento sí. Digo no, pienso no, siento no. Y esto que parece así, que seguramente algunos dirán, y claro, u otros dirán, qué difícil, realmente hay que ponerlo en práctica y se los aconsejo. Porque a veces decimos, sí, qué linda que estás, y por atrás decimos, qué horrible, mirá cómo se vivió. Seguro que voy, y en el fondo decimos, mirá que voy a ir a la otra. Entonces, digo sí, pienso sí, siento sí, nos trae alegría. No nos enfermamos, porque ustedes saben que una emoción que se reprime, es una emoción que se imprime. Entonces, si quieren estar sanos, estén en paz. Digan sí, piensen sí, sientan sí. Y si no, digan no, piénselo y sientan no. Así entonces, vamos a empezar formalmente este encuentro. Bueno, ya estamos todos, llegó Nancy, yo estaba esperando, mira, que llegara, y mientras tanto, pero ya llegó. Así que, oficialmente, vamos a comenzar este encuentro. Gracias. Buenos días, en nombre de mil milenios de paz y PEA, les damos la bienvenida a esta celebración, a este acto a propósito del Día Internacional de la Paz. Se encuentran presentes el director general de carrera docente, licenciado Sergio Siciliano, integrantes de la Junta de Disciplina del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y reconocemos especialmente la presencia de Alejandro Stenzenko, primer vicedirector general del Museo Rey de Rusia. Embajadores de la Paz, amigos y colegas que hoy nos acompañan. De esta forma, entonces, damos comienzo al acto que hoy nos convoca. Con entusiasmo y esperanza, mil milenios de paz y Fundación PEA, nos proponen hoy, 20 de septiembre, participar como testigos presenciales y constructores de paz en este gran acontecimiento denominado Mil Banderas para Mil Escuelas. Organizaciones y personalidades destacadas del arte, la ciencia, la cultura, la educación y la espiritualidad forman parte del proyecto interdisciplinario Construyendo un Mundo Mejor, que ha sido declarado de interés nacional por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, declarado de interés cultural ambiental por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, declarado de interés cultural y auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, declarado de interés del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con el auspicio institucional de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Apoya y acompaña esta iniciativa el Comité Internacional de la Bandera de la Paz y el Museo Nicolás Ruedich de Nueva York. Conscientes del valor e importancia que la actividad reviste, haremos entrega de la Bandera de la Paz a 10 nuevas embajadas, en total 17 embajadores de paz. Hombres y mujeres de paz, que con gran vocación de servicio, son fuente de inspiración y amor en distintos puntos del planeta. Es para nosotros un gran privilegio realizar esta ceremonia en el Salón San Martín, del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien siempre nos ha brindado su apoyo y abierto sus puertas para realizar distintos eventos. Este año, además, cobra mayor sentido estar aquí, ya que por unanimidad la legislatura sancionó la Ley Número 4.557, en la cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adhiere a la Ley Nacional Número 26.819, que declara al 21 de septiembre de cada año como Día Internacional de la Paz. Se autoriza a alzar la Bandera de la Paz de Nicolás Ruedich y se solicita a las universidades nacionales y a las escuelas de gestión pública o privada, de cualquier nivel educativo, que procuren incorporar la temática de promoción de la paz en su quehacer docente, así como realizar actividades destinadas a conmemorar el Día Internacional de la Paz cada 21 de septiembre. Agradecemos a todos los legisladores el tratamiento observado y muy especialmente al Vicepresidente Primero, Cristian Ritondo, y al Diputado Oscar Moscariello, por el apoyo e impulso brindado a las numerosas iniciativas y actividades. Gracias por permitirnos aseverar, una vez más, que todo es posible cuando nuestras actitudes y conductas están sustentadas en valores de generosidad, cooperación, compromiso, respeto y amor puestos al servicio de la promoción de la paz y unidad nacional y mundial. Este preciado símbolo está presente en todas las culturas desde hace más de 9.000 años. En la religión budista representa el padre, la madre y el hijo. En el catolicismo se la encuentra en imágenes y catedrales de todo el mundo. Para los tibetanos representa la luz, disuelve la oscuridad. En la India es conocido como Chintamani, o símbolo de la felicidad. Para ellos, cuando se logra la paz interior, es cuando podemos ser verdaderamente felices. Para la cultura maya, el símbolo significa Incan, Incaten, Uchangén, que significa quiero, puedo y lo hago. Sin más, invitamos a todos a compartir un grato momento y a vivenciar el significado trascendente de este evento. La Presidente de Mil Milenios de Paz conducirá a la ceremonia entregar la bandera de la paz y entregará además los certificados que acreditan a las nuevas embajadoras. Habla entonces Inés Palomeque e invita a ver el PowerPoint en 3.000 banderas para 1.000 escuelas, 2012. Entonces, bueno, sí, le damos la palabra a Inés Palomeque. No voy a hablar sola, de mí no es así. Estoy junto a Nancy, que es la Presidenta de Mil Milenios de Paz, que saben que ella viaja mucho, a veces está, a veces no está. Hoy tenemos la suerte que estés, estás viviendo en Medellín, ¿no es cierto? Bien, en Colombia. Y entonces, a veces coinciden las ceremonias y otras no. Y cuando coinciden festejamos. Y entonces, a veces nuestro texto dice, habla Inés, habla Inés y Nancy. Lo bueno es que siempre estamos alguno de las dos. Bueno, decir que es la paz, decir por qué estamos acá, ya lo dijimos. Nancy, vos querrías, a mí me gustaría que cuentes un poquito qué pasó con Roerich y su mensaje, ese que recibimos nosotros y que hace carne en nosotros. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos. Una alegría estar con ustedes y poder compartir este momento juntos. Bueno, Roerich llegó a nuestras vidas hace muchos años y primero nos impactó con sus imágenes, sus pinturas. Quien tuvo la oportunidad de ver la muestra que se hizo hace poquito aquí, habrá sentido lo mismo, ¿no? Ese profundo mensaje, ese impacto y ese mensaje inherente en cada una de sus pinturas, ¿no? Lo profundo de la montaña, de esos seres de luz, de la chintamana y de la bandera de la paz. Y Roerich fue un gran pacificador, un gran artista. Y él no solo legó su trabajo en obras de arte, sino también en obras de paz. Él trabajó incansablemente para intentar una obra maratónica, intentar evitar la Segunda Guerra Mundial. Imagínense el trabajo que fue, y de hecho logró un movimiento por la paz antes de la Segunda Guerra, increíble. De ese trabajo alrededor del mundo es el resultado del Tratado de Paz que se firma en 1935 en Washington por todas las naciones que en aquel momento conformaban la Unión Panamericana, que eran todas las naciones de América. América fue el único continente que firmó un tratado como este y que instaló la bandera de la paz como el símbolo para cuidar no solo de los monumentos y las obras de la cultura humana, pero también que trataba de ser como la Cruz Roja era para los seres humanos, que la bandera fuera para la cultura. Y bueno, fue una obra increíble y así tenemos este tratado que, bueno, lamentablemente la Segunda Guerra no se pudo evitar, ocurrió de todos modos y nosotros después de muchos años retomamos ese mensaje, ese símbolo y comenzamos a trabajar antes del 2000, ¿no? Empezamos en 1990 y tantos, 1997 en el caso de P.E.A. en 99.000 milenios, comenzamos a trabajar siempre teniendo a Roerich como inspirador, como mentor y promoviendo el Día Internacional de la Paz usando la bandera de la paz. Y bueno, mucho se ha recorrido, mil milenios y P.E.A. se encontraron y comenzaron a trabajar, comenzamos a trabajar juntos y a soñar y a crecer y a, bueno, y a difundir y lo demás es historia. Acá estamos. A mí lo que me gustaría que les cuente en realidad Roerich cuando vio que no podía evitarse la Segunda Guerra Mundial dijo que ya llegará el día en que esta bandera planeará en el mundo y tomamos eso pensando que ese mensaje era para los hombres del 2013 a todos los embarcadores de paz es a nosotros que nos habló y nos dio esa visión que flamé en todas partes del mundo. Entonces nos conmovimos por sentir que nos hablaba a nosotros a pesar de que no nos conoció. Pero ese mensaje que hoy se hace de tanto carne en nosotros es así, sembrando semillas que como él decía va a fructificar porque hay mentes brillantes y corazones votadosos para nosotros esas semillas son los embajadores de paz. Así que para ustedes un fuerte aplauso. del pacto Roerich pasaron 78 años y recién en Argentina creo que es el primer país del mundo que genera esa ley donde se autoriza a ISAR. Así que sin más comenzamos entregando las banderas pidiéndole a los embajadores que se pongan de pie por favor en el lugar que estén. En su carpeta tienen el compromiso para nosotros es importante que ese compromiso se vea en voz alta porque así la sociedad primero conoce el compromiso y segundo saben que va a poder ayudarlos. tienen todas las carpetas tienen todos el compromiso a ver ¿quién quiere comenzar? Quiero, acepto y me comprometo a respetar proteger y promover la bandera de la paz de Nicolás Roerich Quiero, acepto y me comprometo a portar y utilizar la bandera de la paz en actos y festejos como símbolo de unidad e integración. Quiero, acepto y me comprometo a organizar difundir colaborar y o participar cada año en la celebración del Día Universal de la Cultura 15 de Abril y Día Internacional de la Paz 21 de Septiembre y Día Internacional de la No Violencia 2 de Octubre Quiero, acepto y me comprometo contribuir con la construcción de la cultura de paz y no violencia para todos los niños del mundo en el marco del acuerdo firmado con UNESCO Acepto, quiero y me comprometo participar en la red de comunicación de mil vileños de paz cuyo objetivo es lograr la unidad en la diversidad a través del intercambio de información y formación de las temáticas de la paz Acepto, quiero y me comprometo a tener pensamientos positivos usar palabras armoniosas y realizar acciones con su Bien, ese es el compromiso pueden tomar asiento a mi me encanta vieron, yo dije leen y solo se organizan pasan el micrófono y cada vez que lo hacemos es distinto y nadie dice ¿qué quiere decir que faltan las manos? no, tenían que pararse en su lugar y leer el compromiso en vosales ¿por qué no lo leyeron? ¿quién no lo leyó? ¿y por qué no lo leyó la escuela 1? a ver, pero es todo junto vieron la conciencia de unidad es todo junto cuando leemos es todo junto ¿sí? ¿quieren que lo leamos de nuevo? leamoslo a todos a ver con la voz de la locutora por favor nos asustan a leer nuevamente el compromiso que algunos no lo leyeron pónganse de pie de nuevo y lo leemos de nuevo respeto espera que vamos a hablarlo cuando se organice quiero 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 acepto y me comprometo a respetar proteger y promover la bandera de la paz de Nicolás no hecha ok acá seguimos quiero acepto y me comprometo a aportar y cruzar la bandera de la paz en estos espejos como símbolo de la vida quiero acepto y me comprometo a contribuir con la construcción de la cultura de paz y no violencia para todos los niños del mundo en el marco del acuerdo firmado con UNESCO quiero acepto y me comprometo a tener pensamientos positivos usar palabras armoniosas y realizar acciones constructivas quiero acepto y me comprometo a participar en la red de comunicación de mil y mil años de paz cuyo objetivo es lograr la unidad en la diversidad a través del intercambio de información y formación en la temática de la paz ahora falta mil cortos cortos quiero acepto y me comprometo a respetar proteger y promover la bandera de la paz de Nicolás Roderich portar y utilizar la bandera de la paz en actos y festejos como símbolo de unidad e integración quiero acepto y me comprometo a respetar proteger y promover la bandera de la paz de Nicolás Roderich quiero aceptar y me comprometo a contribuir con la construcción de la cultura de paz y no violencia para todos los niños del mundo en el marco del acuerdo que el marco de la paz gracias a todos les quiero contar que el compromiso es todo entero miren que no solamente el pedacito que leyó cada uno es todo el compromiso entero y vieron esto también ahora yo no sé qué va a pasar este año que dos veces le dieron el compromiso están súper comprometidos dos o más así que no sé qué va a pasar con este grupo de embajadores entregamos que así sea y que cumplamos con nuestra parte cada uno de nosotros vamos a pedirle a César que en un minuto nos ponga aquí así todos conocemos qué significa la bandera de la paz